Ya lo me acabo en otro un beguero Yesu Cristo enjinge Jalo makawono kumbewero Yesu Cristo enjinge Nyingu majuchende duto lworo Yesu Cristo enjinge Nyingu majuchende duto lworo Yesu Cristo enjinge Enema jona binokoro kome Nyingu majuchende duto lworo Yesu Cristo enjinge Nyingu majuchende duto lworo Yesu Cristo enjinge Nyingu majuchende duto lworo Nyingu majuchende duto lworo Nyingu majuchende duto lworo Yusiepna, ine namba moja Uzi pini loyo, yame kumaweriko Dunia nibure, yali yomobure Usipoku epoyeroka Shetlani ya shinde, yukwene kabisa Ningino baba Nisu wadaudi, ine maeri Uzi pini loyo, yusiepna Ine namba moja, uzi pini loyo Yame kumaweriko Dunia nibure, yali yomobure Usipoku epoyeroka Shetlani ya shinde, yukwene kabisa Ningino baba Jalumaka wono wadendo Nicho nanuti ingo ebau Jalumaka wono wadendo ni Nicho nanuti ingo ebau Nongenegi sande kajericho Ni mondo areslaan Nongenegi sande kajericho Manguga Ni mondo areslaan Nenemano sinde ndi kudo Ni mondo uaraan Nenemano gurega mulaebau Ni mondo areslaan Yalumaka wono wadendo Nicho nanuti ingo ebau Jalumaka wono wadendo ni Nicho nanuti ingo ebau Nongenegi sande kajericho Ni mondo areslaan Ngoenegi sande kajericho Manguga Ni mondo areslaan Yesuni Nenemano sinde ndi kudo Nenemano awaraan Nenemano gurega mulaebau Ni mondo areslaan Yesuni Daudi Ina maeri Ponchu januari Usi epna Tile namba moja Medhi pinilayo Jalare kumawe Rigo Yeni anibure Yali anibure Usiku kue po yeho Oga Chetani ya shindwe Rakwene kabisa Kummingino baba Yesuni Yesuni Daudi Ina maeri ¡Suscríbete al canal!